Este es uno de los edificios de la unidad habitacional Rivera Naya que sufrió severos daños después del sismo del pasado 19 de septiembre, incluso pues ya fue deshabitado. Señalan los vecinos que pues hay de cierta manera confusión porque personal de protección civil les ha referido la necesidad pues de desalojarlos, sin embargo en otras inspecciones que se han hecho del inmueble pues les han referido que tienen la posibilidad de seguirlos habitando.